Me llamo Nacho Izquierdo, soy fotógrafo, soy chileno, llevo viviendo aquí en España 20 años y colaboro principalmente con la agencia EFE, con el diario El País y con algunos otros medios, soy freelance y también soy editor de la revista Caption Magazine y doy clases de fotografía en Cabanillas del Campo. Hago fotografía de prensa sobre todo. Bueno, creo que era importante participar de un proyecto tan global como es Archivo COVID porque el valor que tiene la fotografía como documento histórico, sobre todo teniendo en cuenta un problema que afectó a todo el mundo, creo que era fundamental y esencial que tuviera representación la provincia en la que yo vivo, que es Guadalajara. Bueno, en Castilla-La Mancha no conozco a ningún fotógrafo que haya podido pisar ningún hospital ni que haya podido hacer fotos en ninguna UCI, o sea que con eso creo que parte te contesto la pregunta y en un futuro pues espero que la cosa no vaya a peor, creo que las condiciones para los fotógrafos, los fotoperiodistas para realizar su trabajo son cada vez más complicadas, cada vez te van poniendo más trabas, cada vez existen digamos que gabinetes de comunicación que son los que distribuyen las fotos para todos los medios y no creo que esa sea la forma más adecuada de poder contar la historia como un freelance puede tener otro punto de vista. Bueno, creo que es importantísimo que a nivel global exista un archivo de una situación que afectó a todo el mundo de una manera tan dura y tener puntos de vista diversos, distintas miradas, creo que es importante para que en un futuro, el día de mañana, cualquier persona quiera consultar qué es lo que ha pasado y pueda poner en valor la importancia de la imagen, de la fotografía para poder entender mejor el problema. Bueno, yo no lo llamaría obra, yo lo denominaría más bien un trabajo, es un trabajo en el cual se centra en dar la gracia, dignificar, visibilizar a la clase obrera, a los trabajadores, a tantas enfermeras, doctores, conductores de ambulancia, limpiadoras, etcétera, que fueron los que se estuvieron jugando el tipo durante todo este tiempo para que nosotros pudiéramos tener una vida más o menos normal y pudiéramos salir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.